El presidente Emiliano García Page defiende una reforma constitucional que ahonde en un blindaje más real de los derechos sociales. El presidente regional ha hecho hincapié en que la constitución de 1978 deja claro que la soberanía del pueblo español reside en el pueblo español como unidad evidente que encierra la pluralidad y diversidad que caracteriza a nuestro país. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una tarde más a los servicios informativos de IMAX Televisión. Como siempre, titulares y comenzamos. Las bases y la ejecutiva upan a Caballero a repetir en la Secretaría General del Partido Socialista. El paro en noviembre sube en Castilla-La Mancha en 454 personas, lo que supone un incremento del 0,25%. Y el presidente Emiliano García Page defiende una reforma constitucional que ahonde en un blindaje más real de los derechos sociales. El Partido Socialista de la provincia se renueva. Son los primeros pasos de la ejecutiva de José Manuel Caballero, una vez reelegido secretario general. Una lista paritaria que estará presidida por la portoyanera Jovita Vozmediano. Una nueva etapa marcada por la ilusión y la esperanza y un claro mensaje a las bases. Hacer del Partido Socialista un partido cercano, con empatía y con capacidad de conectar con la gente. Es el objetivo que se ha marcado José Manuel Caballero en su nueva etapa al frente de la Secretaría General. La Comisión Ejecutiva Provincial para el periodo 2017-2021 estará conformada por 23 mujeres y 23 hombres con una media de edad de 46 años. A su apuesta por las políticas sociales se le añade también las relativas a la economía, la empresa y el empleo. Y también la agricultura, ganadería y desarrollo sostenible. Teniendo en cuenta el pilar fundamental que suponen estas actividades para una provincia eminentemente rural y con un gran potencial de sector agroalimentario. Sabes muy bien cómo es hacer el poder bien entendido, cómo compartir el liderazgo. Creo que eso es un rasgo de inteligencia, de generosidad, que es imprescindible en el partido como el nuestro. La relación con el PSOE viene de lejos, lo saben muy bien los anteriores presidentes. Querido presidente Page, gracias por conocer bien a los empresarios y por haber puesto consejeros y consejeras que nos conocen muy bien, muy bien al empresario de Ciudad Real. Llegar a acuerdos como hemos llegado en estos dos años no solo era un problema de inteligencia, yo creo que es un problema de necesidad moral. Y por eso muchísimas gracias a Comisiones, a UGT, a los empresarios, a las cámaras de comercio, a tantas y tantas organizaciones sociales del mundo de la agricultura que nos están ayudando a levantar Castilla-La Mancha. Muchas gracias de todo corazón. Quiero presumir del partido socialista en Ciudad Real. Aquí, compañeros y compañeras, queda un ejemplo y un modelo de lo que fue el PSOE durante muchos años y personalmente de lo que me gustaría que sea el PSOE en el futuro, en toda la región y en toda España. En mi cargo de presidente de la enorme gestión que protagonizó el PSOE durante 28 años en una tierra conservadora, difícil, en términos, digamos, electorales, hostil. Aquí hemos aguantado 28 años, ¿sabéis por qué? Porque lo hemos hecho muy bien, porque se ha hecho honestamente y se ha hecho, además, pudiéndole mirar a la gente a la cara. José Le es realmente un representante de lo mejor de la política y creo que es muy importante que un partido como este tenga claro que es bueno contar con dirigentes para hoy y para mañana, para Ciudad Real y para toda la región. El paro en noviembre sube en Castilla-La Mancha en 454 personas, lo que supone un incremento del 0,25% que se concentra sobre todo únicamente en mujeres. En hombres baja en 381, un menos 0,56% y en mujeres sube un 835, más un 75%. Noviembre es un mes en que tradicionalmente sube el paro. Siempre ha habido aumentos en noviembre, salvo los años 2014 y 2015. No obstante, la subida del paro de noviembre 2017 es la menor de la serie histórica para un mes de noviembre y el tercer mayor dato de la dicha serie tras las bajadas de los años 2014 y 2015. Esta atenuación de la subida del paro habitual en un mes de noviembre puede ser debida al adelanto de la campaña de Navidad, que cada año se percibe con más intensidad, unido al escenario general de dinamismo económico al que asistimos. Por sectores de actividad económica, el paro ha subido fundamentalmente en el sector servicios, en el que ha habido un aumento de 1.154 personas. Le sigue la industria con 283 personas más y la construcción con 206 personas. Por otro lado, baja en la agricultura en 1.141 personas y en el colectivo sin empleo anterior el paro registrado en 48. Por provincias, el paro registrado ha subido en todas, salvo en Guadalajara. En todas, muy levemente, Albacete 220 personas, Ciudad Real 123, Cuenca 24 y Toledo 457 personas. La provincia de Guadalajara, como decimos, registra un descenso de 370 personas menos en paro, concentrado principalmente en los sectores servicios e industria. Con respecto a noviembre de 2016, el paro baja un 11,29%. Tenemos 22.783 parados menos que el año pasado. En términos relativos, es la mayor bajada interanual de paro registrado de toda la serie histórica para cualquier mes del año y una de las mejores en términos absolutos. Las previsiones del gobierno de Mariano Rajoy, del gobierno del Partido Popular, eran de 500.000 empleos al año. Vamos a terminar casi con 600.000 empleos más. Se está creando mucho empleo en España. En Castilla-La Mancha se está creando un 30% menos que en el resto de España. Están creándose más empresas, las empresas están creciendo, nuestras empresas están exportando, están pudiendo vender sus productos porque hay más consumo interno. Un aumento de 2.217 afiliaciones más en la Seguridad Social significan que estamos creando empleo. Que aunque hayan subido las listas del paro en 450 personas, es que la gente ya se inscribe a las listas del paro porque ahora tienen esperanza, porque ahora y desde hace dos años, con el gobierno de Emiliano García Pagé, se está creando empleo en Castilla-La Mancha. Son 36.300 las personas que han encontrado un empleo con Emiliano García Pagé y que no lo tenían con Cospedal. Por su parte, el sindicato CESIF critica que la subida del paro muestra la precariedad del mercado laboral y la invalidez del plan extraordinario de empleo en Castilla-La Mancha. El sindicato entiende que la administración regional no puede ampararse en el hecho de que hay 22.783 parados menos respecto a noviembre de 2016, ya que la estacionalidad y también los contratos por días e incluso por horas son un mal a combatir. Ahora seguimos y cambiamos totalmente de asunto. Como cada lunes, ya lo saben, la portavoz del Ayuntamiento de Ciudad Real, Sara Martínez, ha dado cuenta de los asuntos más importantes tratados en Junta de Gobierno local. Vamos a ver cuáles son. En cuanto al área de acción social, se ha presentado el pago de comedores escolares para niños de segundo ciclo que se encuentran en riesgo de exclusión social o cuyas familias presenten problemas económicos por un importe de 5.136,2 euros. Trece colegios se han beneficiado de esta iniciativa. En el ámbito de compras, el Ayuntamiento ha aprobado el alquiler del vestuario para la cabalgata de Reyes desde 2018 por un importe de 5.709 euros y el encargo de 3.500 kilos de caramelos de todo tipo, blandos, duros y sin gluten, por 6.055 euros. Y es que el consistorio ciudadrialeño ya ha inaugurado la época navideña. Este domingo, los vecinos de la capital ya podían visitar el Belén Municipal, ubicado en el antiguo casino de Ciudad Real. Además, este martes se produce el encendido navideño. Las calles Toledo y Calatrava se unen al espectáculo de luces de Navidad, un atractivo más junto a las diferentes actividades que seguirán desarrollándose durante este puente, como por ejemplo el torneo de futbolín, que ha conseguido una ocupación del 100% en los hoteles. Siguiendo con las compras, también hay que sumar los 250 polos de manga larga para la policía local por un importe de 10.587,50 euros. En el área de juventud e infancia ya se sabe las actividades que englobará Jugarama. Los más pequeños tienen una cita con la diversión del 26 al 30 de diciembre y los jóvenes, por su parte, podrán pasar o bien todos los viernes por la tarde de 8 a 12 en el Espacio Joven. Sara Martínez ha anunciado que ya está abierto el plazo para proponer actividades. Las solicitudes se podrán mandar del 5 al 20 de diciembre. Por último, no podían faltar los expedientes sancionadores, uno en espectáculos públicos, nueve en limpieza, cuatro en convivencia y dos en terraza. El presidente de Castilla-La Mancha ha defendido una reforma de la Constitución que conserve los principios básicos del texto de 1978 y que en cualquier caso contribuyera a hacer más real el blindaje de los derechos sociales como por ejemplo son la sanidad y la educación y aquellas prestaciones que más se han puesto en duda durante esta crisis. Durante el acto institucional con motivo del 39º aniversario de la Constitución española que se ha celebrado este lunes en el Parlamento Autonómico y que el presidente regional ha valorado como uno de los mejores textos del constitucionalismo mundial que se puede matizar y actualizar pero nunca bajo el chantaje ni el ultimátum. En cualquier caso García Page ha rechazado todo cambio trascendental sobre la actual Carta Magna con la vista puesta en el año próximo coincidiendo con el 40 aniversario de la norma. El jefe del Ejecutivo Autonómico ha alabado el valor de la Constitución de 1978 cuyo principio básico, una persona, un voto, ha subrayado no es sustituible. Del mismo modo ha expresado su deseo de que ojalá nunca se pueda producir un cambio como el que se suscitó en España en 1978 porque entonces se trataba de un cambio de régimen y no hay cambio de régimen a la vista. Por el contrario ha valorado los avances que ha experimentado España durante estos casi 40 años de democracia bajo el amparo de la Constitución del 78 periodo que el presidente regional ha calificado como los mejores años de la historia de España como así lo avalan los resultados de estas casi cuatro décadas de constitucionalismo. Del mismo modo ha puesto énfasis en la solidez de nuestro principal texto normativo frente a las inseguridades que nos ha traído la crisis. Los anclajes que tiene el sistema constitucional español son infinitamente más sólidos ahora que los que había hace 40 años. Por último el presidente regional ha hecho hincapié en que la Constitución de 1978 deja claro que la soberanía del pueblo español reside en el pueblo español y no en la suma de los pueblos españoles como una unidad evidente que encierra la pluralidad y diversidad que caracteriza a nuestro país. La soberanía como dije al principio reside en el pueblo español. Fíjense que son dos palabras pero las dos que a lo mejor se estudian en los colegios de manera muy deprisa las dos lo dicen todo. Reside en el pueblo en el pueblo esa es la democracia en el pueblo y en el español no en la suma de pueblos españoles en el pueblo español como una unidad evidente que encierra toda la diversidad y toda la pluralidad que se quiera pero ¿cómo no la va a haber? Si estamos en una comunidad autónoma que nace al amparo de la autonomía y de la Constitución del 78 y todos sabemos aquí nos pasamos discutiendo en estas Cortes diferencias entre Albacete, Guadalajara Cuenca, Toledo y Ciudad Real singularidades pues eso es evidente forma parte de cualquier sociedad moderna es más lo contrario sería casi casi inimaginable pues sí del pueblo español y por eso los pueblos que componen el conjunto de la sociedad española se resumen en uno que es el pueblo de todos el pueblo español y esto no tiene alternativa El Partido Popular de Ciudad Real celebró su tradicional comida de Navidad a la que acudió un nutrido grupo de dirigentes la presencia de María Dolores Cospedal animó el aforo entre los asistentes se encontraban Rosa Romero Pilar Ayuso y también delegaciones de toda la provincia la presidenta del Partido Popular animó a los presentes a seguir trabajando ante lo que califica como el fracaso del tándem García Page y Podemos La presidenta del Partido Popular ha iniciado una ronda de visitas por toda la región con motivo de las tradicionales comidas de Navidad una ocasión que sirve para hacer grupo ya que asisten muchos afiliados y también para que María Dolores de Cospedal marque la hoja de ruta que el partido seguirá a lo largo del 2018 un año preelectoral con un claro objetivo ganar las elecciones y terminar con la legislatura fallida de Emiliano García Page y sus socios de Podemos Estoy convencida de que los ciudadanos de Castilla y la Mancha no le van a perdonar a PSOE y a Podemos no le van a perdonar que la única diferencia entre los presupuestos que presentaron hace unos meses y los que van a presentar ahora sea que tengamos un vicepresidente más un consejero más y muchísimos asesores más porque ha habido que pagárselo a Podemos no se lo vamos a perdonar Cospedal lamentó que el crecimiento económico y la creación de empleo en Castilla y la Mancha sea un 30% menor que en el resto de España pero hizo especial hincapié en la situación de la sanidad regional donde destaca las listas de espera quirúrgica por encima de la media nacional la presidenta incidió en que durante el mandato del PP la espera era del 11,9% y en la actualidad es del 34% una mala noticia que no se traslada a la ciudadanía ya que no se ven ni camisetas blancas ni verdes porque pactaron PSOE y Podemos llegar al gobierno aunque hubieran perdido la lista de espera quirúrgica en Castilla y la Mancha era yo creo que era del 14% 11,9% me dice Juan Gó que se lo sabe mejor que yo 11,9% 11,9% después de la gravísima crisis económica hoy es del 34% repito no lo digo yo son los datos oficiales a nivel nacional por último la presidenta de los populares exhortó a los filiados y dirigentes a seguir trabajando ante un año decisivo para ganar las elecciones y recuperar la Junta porque el PP es el único que piensa en el interés general de los ciudadanos y nuestro secretario general nos da y nos cuenta todo lo que hace todos los días el partido casi resulta agotador porque nosotros no estaremos gobernando en Castilla y la Mancha porque está gobernando ese pacto de perdedores que el PSOE y Podemos repito perdedores porque es que Paje a veces se le olvida y dice que ha ganado no, no ha ganado pero a veces se le olvida y lo dice pero a pesar de que están gobernando ellos en Castilla y la Mancha este el nuestro es el partido más importante de Castilla y la Mancha este es el partido que ganó las elecciones autonómicas y las elecciones locales este es el partido que ganó las elecciones generales les acercamos al mundo de la minería a la historia de Puerto Llano con el reportaje de Héctor Peco Santa Bárbara las calles de Nueva York se pueden disfrutar en el Museo Municipal de Puerto Llano y también la ciudad minera contará con su segunda escuela de cine a partir de enero seguimos con la información enseguida antes ya saben que toca recordar les cuáles la pregunta de esta semana ahí la tienen cree justo que las fuerzas de seguridad de Cataluña y el País Vasco cobren más que sus homónimos del resto de España preguntas arroba y más tv punto es la dirección de correo a la que nos pueden escribir si quieren enviarnos sus respuestas bien ahora si continuamos les mostramos a continuación un reportaje sobre la minería de Puerto Llano les dejamos con el reportaje de Santa Bárbara para hablar del Pozo Norte siempre es fácil recurrir a la película de Antonio Molina esta voz es una mina donde se esculpió una de las canciones más histórica como el soy minero que seguro han cantado a voz en gritos en más de una noche de parranda en este largometraje ya se veían las imágenes de una mina que por aquel entonces estaba a pleno rendimiento atrayendo a trabajadores a Puerto Llano que veía ampliar sus barrios y creciendo a marchas forzadas sin saber que su final quedaba a la vuelta de la esquina sin embargo no hay persona nacida en esta ciudad que no sienta en su interior ese alma minera esa grandeza de conseguir las cosas a base de tesón y esfuerzo que lo hace posible ese espíritu minero sus galerías tantas veces recorridas por familiares y vecinos sus historias enterradas bajo tierra que levantan la piel de gallina de quien disfruta de tan magnífico museo de la minería así nos lo presentaba el director de museos en Puerto Llano Raúl Menasalvas y así aprendíamos con él desgraciadamente y debido a la coyuntura actual pues somos como el ojo del guayán aparecemos, desaparecemos o sea cuando tenemos personal este es un museo muy particular tú puedes hacer la visita aquí sin ningún problema con un conserje la podría hacer pero claro la visita a la mina tiene que ser una visita guiada entonces para eso no tengo personal bueno tampoco tengo personal de conserje pues solo tengo uno y entonces pues cuando tenemos oportunidad que hay un plan de empleo un plan de empleo joven o chavales en práctica los formamos y su práctica es estar enseñando el museo y bueno este es la tecnología aparte de más cosas ¿no? pues hacen diseñar exposiciones catálogos esto es para que conozcas puerto llano mira estamos en una recreación de un ambiente de un paleoambiente del carbonífero y es para que conozcas puerto llano desde el carbonífero veis ahí nuestro bonito volcán que crea la cuenca minera y todo eso ¿no? desde el carbonífero hasta el descubrimiento del carbón luego ya hay otro otro sitio donde puedes formarte de tecnología puedes ver otras características de puerto llano que aquí se tocan con pinceladas date cuenta que este museo si hablamos del carbonífero hasta 1875 73 bueno en la fecha del descubrimiento son demasiados siglos como para extendernos entonces con pinceladitas fíjate las fotografías que están colocadas ahí al lado ya la sacaré la imagen me imagino están colocadas en el ascensor en el montacarga y claro nosotros es que tenemos fotos hay algunas ahí arriba entonces la gente venía y decía ¿y no tienes más fotos de grupo en los que puede salir mi padre y mi abuelo? y dijimos bueno pues si tenemos más fotos las vamos a mostrar bueno no están todas las que tenemos porque hay muchas que están en el archivo municipal pero hay muchísimas fotos que si las hemos colgado y eso entonces la gente viene y dice anda mi abuelo pues nosotros la escaneamos le hacemos una copia y se la mandamos ¿cuánta gente puede pasar por aquí en un año? ahora poco porque abrimos abrimos ya te digo a salto de mata abrimos dos meses cerramos abrimos con visitas concertadas pero vamos cuando funcionábamos bien pues unas 20.000 personas que no está nada mal si se cobrase a un euro son 20.000 euros a dos euros 40.000 un museo que aspira a recuperar la memoria histórica de Puerto Llano y a mantener intacto su espíritu minero el museo municipal de Puerto Llano acoge ya la exposición de dibujos de Andrés Sánchez de León en los que mezcla diversas técnicas para acercar las calles de Nueva York hasta la ciudad minera Juan Sánchez mezcla diversas técnicas pictóricas que van desde el carboncillo hasta el dibujo digital reflejando con realismo la vida en las calles de Nueva York una ciudad que dicen no conoce pero que siempre le ha llamado la atención bueno yo a mí Nueva York es una ciudad que siempre me ha gustado mucho es uno de los sitios que me gustaría visitar algunos lo he hecho y bueno pues surgió que la temática tenía que ser esta y en la muestra se recogen más de 20 obras en diferentes tamaños que van desde el blanco y negro al empleo de toda la gama cromática invadiendo el blanco del propio museo bueno la exposición de Nueva York podríamos decir que tiene dos partes una que está dibujada con lápiz carbón en blanco y negro y luego la otra en la que utilizo como base esos dibujos para realizar las obras en técnica digital la concejal de cultura Ana Belén Bazarro ha aprovechado para invitar a todo el mundo para disfrutar del arte de la gente de Puerto Llano que tantas veces pasa desapercibida y que en el caso del pintor hace tres años se pudo degustar hace tres años ya nos obsequió con esas miradas de mujer y esos rostros de mujer increíbles por el hiperrealismo y la expresividad que manifestaban y en esta ocasión nos trae como temática Nueva York Nueva York y sus lugares más emblemáticos y rincones más conocidos arte realista para el disfrute de todo el que quiera pasar por el Museo Municipal hasta el 31 de diciembre con entrada como siempre totalmente gratuita y suscríbete y suscríbete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por segundo año consecutivo, Puerto Llano contará con Escuela de Cine destinada a jóvenes y adultos de todas las edades para conocer y profundizar en el conocimiento del séptimo arte y dar pasos así en búsqueda de obras maestras. Esta segunda edición dará comienzo en el próximo mes de enero y durará hasta el mes de junio. Las inscripciones tendrán un coste de 50 euros destinadas a material y se podrán formalizar en el Centro de Juventud de Puerto Llano. Os voy a hablar un poquito de él porque Daniel son 150 premios nacionales e internacionales en festivales nacionales e internacionales. Ahora mismo lo que le ostenta, trabajos ha hecho tanto en México, Los Ángeles, Berlín, Ecuador, etc. La verdad que en muchos países. Actualmente nuestro festival es el director también del festival. Es el festival que recordaros que tendremos en navidades del 28 al 29. Daniel Chamorro, que como director y actor cuenta con más de 150 premios a nivel nacional e internacional, siendo además encargado del próximo festival de cine que tendrá lugar en la ciudad minera, será también el profesor con el que compartirán enseñanzas los alumnos. Así lo presentaba el concejal de juventud, Víctor Castro. Las inscripciones en el Centro de Juventud, el curso se empezará justamente cuando vengan de vacaciones a mediados de enero. Según ha explicado el propio Chamorro, el objetivo es aprender no solo teoría sino también práctica con los instrumentos con los que se pueden grabar y realizar sin necesidad de contar con tecnología de última generación. Parece que en muchos cursos les falta esa parte práctica de hacer cositas y no tanto de utilizar grandes cámaras de cine, pero sí de que ellos, aunque sea con un móvil, vean que pueden rodar en casa y hacer cualquier cosa con bajo presupuesto y técnicas de técnicas de guerrilla de cine y rodar con lo que tengamos, que es a veces lo más importante para fomentar lo que es la práctica y la creatividad. Entre los directores con los que ha compartido enseñanzas Chamorro se encuentra Al Pacino, todo un lujo para aprender de los mejores. Seguimos con la información en forma de breves, ya lo saben, para recordarles cuáles son el resto de asuntos que siguen ocurriendo tanto en la región como en la provincia. El Ayuntamiento de Manzanares ofrecerá a las mujeres víctimas de violencia de género la posibilidad de acudir a clases para aprender técnicas de autodefensa personal que les permitan defenderse ante una situación violenta. Así lo ha anunciado la concejala de Políticas de Igualdad y Mujer, Beatriz Lavián, durante la jornada de autodefensa femenina que se ha celebrado en Manzanares, como cierre a los actos llevados a cabo para conmemorar el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género. Se trata de dotarnos del máximo número de recursos y de servicios contra esta lacra y en eso estamos dando un paso más, ha dicho la representante municipal. La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, acompañada por concejales de los grupos políticos, PSOE y Partido Popular y de los directores provinciales de Economía, Empresas y Empleo y Hacienda, ha inaugurado este fin de semana el Belén Monumental Municipal que se ha confeccionado por parte de la Asociación de Belenistas de Ciudad Real. Se trata de un Belén de tres caras que ocupa todo el patio de luces del Centro Cultural Antiguo Casino. La peña taurina daimileña reconoció este sábado la trayectoria del estorero Jaime Hostos entregándole el premio que cada año concede el triunfador de la Corrida de Toros de Feria y que este 2017 se declaró desierto. En el coloquio Hostos comentó que en todas las épocas hay toreros buenos, pero él echa en falta el toro que se lidiaba en las décadas de los 60 y los 70. Y también como cada día es momento ya de ver cuál es la última hora de IMAX Deportes, así que sin más dilación, Juliana Avilero, muy buenas tardes, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es lunes y como todos los lunes le mostramos los resúmenes de los partidos más importantes de este fin de semana para nuestros equipos de la provincia de Ciudad Real. Ya saben, fútbol, balonmano masculino, balonmano femenino o fútbol sala. Además, también hablaremos de fútbol desde el grupo 1 de preferente autonómica. ¿Por qué? Porque había derbi este domingo en puertollano. Se enfrentaban el Atlético puertollano y el Calvo Sotelo y acabó venciendo el equipo visitante. Pues bien, estar aquí en el plato de IMAX Deportes, el entrenador del líder del grupo 1 de preferente, Andrés Viñas, entrenador del Calvo Sotelo puertollano. Bueno, eso de las 8 y cuarto aquí en IMAX Televisión y IMAX Deportes desde el lunes. Hasta ahora. Enseguida están con Juliana Avilero y con IMAX Deportes, pero para ello antes tenemos que despedir el programa de hoy. Como siempre ya lo saben viendo quién nos ha enviado la foto del día. Emilio Gutiérrez nos envía esta preciosa imagen de paisaje escarchado. Ya saben que está haciendo mucho frío en Castilla-La Mancha, en la provincia de Ciudad Real, llegando a alcanzar incluso los menos 6 grados. Fotos arroba imastudio.es es la dirección de Correo a la que ustedes también, como ya ha hecho Emilio, nos pueden enviar sus imágenes. Nada más. Hasta aquí los servicios informativos de IMAX Televisión. Ya lo saben, llega la provisión del tiempo. Después, cómo han podido oír Juliana Avilero con IMAX Deportes. Y nosotros estamos puntuales a nuestra cita con ustedes y con la información. Ya lo saben, mañana a las 7 y media de la tarde, aquí en los servicios informativos de IMAX Televisión. Muchas gracias por estar ahí, disfruten de lo que queda de día y sonríen, sean felices. Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha intervalos nubosos de tipo alto, heladas débiles y vientos flojos del norte. En Ciudad Real cielos poco nubosos a nubosos con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero aumento, heladas débiles. En Puerto Llano intervalos de nubes y claros con temperaturas sin grandes cambios, vientos flojos del norte. En Tomelloso cielos poco cubiertos a cubiertos con vientos flojos del norte, temperaturas mínimas sin cambios con heladas débiles nocturnas. En Alcazar de San Juan cielos poco nubosos con rachas fuertes de viento, temperaturas mínimas estables y máximas en ligero ascenso, vientos flojos de dirección variable. En Manzanares intervalos de nubes y claros con vientos fuertes por la tarde, heladas débiles nocturnas y temperaturas sin cambios. En Valdepeñas cielos poco cubiertos a cubiertos con vientos flojos de dirección variable, temperaturas mínimas sin cambios y máximas estables. Finalmente en Almadén cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas máximas, vientos de dirección norte flojos a moderados. Repsol te ha ofrecido el tiempo.